¡Hola! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Buenos días! Hoy nos hemos venido a inaugurar Rosalí. Estamos a... ¿Hoy qué día era? 8 de diciembre. Y como sabíamos que inauguraba hoy Rosalí aquí en el Disneyville, hemos dicho hoy nos vamos a almorzar a Rosalí. Y la verdad que tenemos muchísimas ganas de conocer el sitio y tenemos muchas expectativas. Yo diría que la tenemos muy, muy, muy alta. A ver qué tal. Pues vamos, chicas. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a hacer una experiencia de la aventura de Rosalí! ¡A la bracería Rosalí, Disney Village! ¡Abierto Rosalí! Y nos hemos venido a inaugurarnos. Y hasta ahora todo lo que hemos visto nos encanta y, por supuesto, ahora vamos a probar su comida también. y su potre, a ver qué tal. Y por aquí tenemos la carta de Rosalí, mirad, absolutamente todo, tenemos frutas del mar y por supuesto es maravilloso que también den desayuno, mirad, y el menú para los más pequeños, mirad, y por aquí tenemos el otro lado de la carta también, hay pescado, hay vinos, quesos, los postres, todo, mirad, y hay helado también, delicioso. Mirad qué carta tan bonita, tenemos aquí en Rosalí también para el tema de las bebidas, mirad, bracerí, bar, y café. Y tenemos todo por aquí, los cócteles, cócteles sin alcohol, tenemos los vinos, las cervezas, los aperitivos también, aquí tenemos los vinos rojos, vino rosé, los vinos blancos, champán, mirad, por aquí tenemos las aguas, bebidas calientes, mirad, lo tenemos todo por aquí. Y mirad por aquí nos han puesto, qué detalle, uno a cada uno, unos pretzels, qué ricos. Aquí tenemos el salmoncito, por aquí tenemos los escargots para MJ. Sí, que yo tenía muchas ganas de probarlos. A ver qué tal. Y además, mira, mira todas las cositas que me han traído, mira, este tenedor ahí, y esto también que será para pillarlo. Ay, qué gracioso. Yo esto que no lo he comido nunca, me encanta, me encanta. Tengo mucha curiosidad por probarlo. Y Lola, ¿qué tenemos por aquí? Yo por aquí es aguacate. Sí, es una ensalada de aguacate y gambas. Bueno MJ, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. Yo es la primera vez que los voy a probar, no los he probado nunca. Y la verdad, mira, me parece buenísimo para pillarlo y ahora abrirlo. Vamos a ver qué tal. A ver cómo se me da. Lo he mojado bien en la salsita. Voy a probarlo, a ver qué tal. Sí, está bueno. Habrá que probarlo entonces ahora, ¿eh? Está muy rico. Está muy rico porque mira, ¿ven? Todo parece que está hecho así, con ajito, con el perejil. Tiene un puntito muy rico. Me gusta, me gusta. Yo estaba deseando de probarlo. Hola Lola. Hola. Yo me he pedido un cóctel de aguacate y gambas. Así que vamos a probarlo. Fijaros por dentro, os voy a enseñar. Tiene buena pinta. Y además tiene una pinta deliciosa porque la mezcla del marisco, en este caso los langostinos, con el aguacate. Súper rico. Yo no la había probado nunca. Está bueno, ¿eh? Vamos a pillar un poco de aguacate también y mojar un poco la salsa. A ver qué tal. Sí, Lola. Me encanta. Es como si fuera un aliño de marisco, incluso con el aguacate. Está delicioso. Os lo aconsejo mucho. ¿Y tú qué? Pues mira, yo he aceptado, yo creo, siempre con el salmóncito. Un salmón ahumado con unas tostaditas por aquí. Y por aquí tenemos también un quesito para untar. Y la verdad que va a estar súper rico. Pues sí, la verdad que tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver acá. Yo creo que hemos aceptado la estrada. Yo con probar los escargots, que me han encantado, me imaginaba que me iban a gustar. Con el aguacate también de Lola, está riquísimo. Y yo ahora voy a probar la tostadita de salmón también. A ver cómo está. Súper rica. Qué bien. Paquetes de patatas fritas y la verdad que se me han adorado. Y digo, yo voy a pedirlas y las vamos a probar. Qué buena pinta, ¿eh? Están recién, recién calentitas. Y además después también te ponen tu cacharrito de ketchup, que me encanta, y mayonesa. A ver. Que huele estupendamente. Qué buena pinta, qué rica. ¿Para qué? Espérate. ¿Para qué? Pues para mojar. Qué rico. Me encanta. Y además después también te ponen tu cacharrito de ketchup, que me encanta, y mayonesa. A ver. Que huele estupendamente. Huele, esta es la tarta tatín, que es manzana y demás. Mirad. Que huele estupendamente. Qué rica. Y después tiene este cacharrito, que por lo visto es una crema de queso. Hola, MJ. Hola. Vamos a probar la tarta. A ver qué tal. Vamos a partir este cachito. Duele estupendamente. Viene súper calentita. Riquísima. ¿Se te está haciendo la boquita agua? Sí, la verdad. Sí. Vamos a probarla. Este trocito. A ver qué tal. Pruebala tú también, Lola. A ver qué tal. A ver qué tal. Muy buena. ¿Verdad, chicas? Me encanta. Sí, sí, sí. Me ha encantado. La experiencia ha sido maravillosa y ya os decimos que todo lo que hemos comido nos ha gustado muchísimo. Pues sí, porque la verdad es que aquí en Disney no había nada parecido como esto y es exquisito. Sí. La verdad es que sí. Volveremos pronto de chicar. Muy pronto, porque yo ahora que sé que a partir de las ocho de la mañana van a ser los desayunos, yo también vendría un día a desayunar. Pues sí. Porque además es que como tiene la terraza, que es típica francesa, típica de París, con estas sillas tan características que tiene la cafetería, la verdad que me ha gustado muchísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!